Se murió mi padre Y vivo la vida, como un caballero Cuando yo me muera, no me guarden luto No tengo familia, pero me disgusto No tengo familia, pero me disgusto Se murió mi padre, se murió mi tía Se están acabando la familia mía Se murió mi madre, y también mi abuela Pues ya si no tengo, quien de mí se duela Yo trabajo mucho, y gano dinero Y vivo la vida, como un caballero Cuando yo me muera, no me guarden luto No tengo familia, pero me disgusto Que no tengo familia, pero me disgusto Se murió mi padre, se murió mi tía Se están acabando la familia mía Se murió mi madre, y también mi abuela Pero yo si no tengo, quien de mí se duela Yo trabajo mucho, y gano dinero Y vivo la vida, como un caballero Cuando yo me muera, no me guarden luto No tengo familia, pero me disgusto Que no tengo familia, pero me disgusto ¡Ahí es! ¡Sí, señor!